Vamos a Tucson.com, por tus vacaciones, vamos a Tucson.com. Obligada la visita a Food Heels, ustedes lo conocen y lo conocen muy bien, y estoy segura que nuestros amigos también, porque aquí este es el lugar donde van a encontrar las mejores tiendas de ropa, calzado para el hogar, en fin, hay una gran variedad de tiendas que no deben perderse, además, por estar en la zona norte de la ciudad de Tucson, pues aquí estamos libres o exentos del impuesto de la ciudad, por lo que los taxis van a ser menos, ¿verdad? Y además cuenta con un amplio estacionamiento, la seguridad de que su auto estará bien, y las tiendas, pues son tiendas que buscan los jóvenes, son tiendas que son también para toda la familia, estoy segura que les va a encantar los cafecitos, la librería, están los deliciosos antojos, restaurantes también dentro del mall, por lo que usted se podrá quedar todo, pero todo el día, facilito, aquí en este mall. Estamos en Food Hills, algo importante que quiero decirles es que también aquí en lo que es el servicio a visitantes del mall, ustedes van a tener toda la información necesaria para las promociones, para las tiendas, para los productos novedosos que están llegando aquí al mall, y sobre todo las nuevas tiendas que están abriendo en Food Hills. Si están buscando, ahora sí, cualquier pretexto para visitarlo, aquí mismo está, al norte de la ciudad de Tucson, por la Aina y la calle Choya, aquí van a encontrar este mall. Vamos a FoodSong.com Por tus vacaciones Vamos a FoodSong.com